Seguimos con la reforma fiscal porque hay mucha tela que cortar y uno de los aspectos también controvertidos de la reforma fiscal es la supresión de la deducción estatal por alquiler y también lo que sería el perder aquellas posibilidades de que tú que eres el arrendador y cobras una renta de un determinado joven pues tienes una bonificación en tu impuesto sobre la renta y el joven también tiene una bonificación con lo cual se fomenta el mercado de alquiler esto prácticamente desaparece y luego hay una serie de puntos más que generan alguna que otra duda en primer lugar recomendación práctica si usted tiene una casa que esta casa la adquirió en el año de la pera años a y usted quiere venderla véndala antes de final de año porque porque antes de final de año todavía podrá aplicar coeficientes de abatimiento y coeficientes correctores de actualización de forma y manera que según en qué año comprar a la casa hasta el un año determinado no tributaría nada y a partir de ahí aplicaría coeficientes de actualización esto quiero decir que apenas tributaría o tributaría muy poquito pero estos coeficientes de abatimiento y actualización la reforma fiscal entre comillas porque es un remiendo fiscal se los carga por tanto quiero decir que cuando usted se venda una casa algo un elemento patrimonial el día 1 de enero del 2015 no podrá corregir el precio de adquisición y por tanto si usted gana x miles de euros o millones ahora igual apenas tributa y a partir del 1 de enero sí que tributa pero hay un pequeño detalle una cosa es que yo gane por ganancia y el otro aspecto es que yo gane por lo que sería la corrección monetaria dicho de otra manera por el impacto de la erosión monetaria necesito ahora más dinero para tener el mismo bien por tanto aquí lo que ha habido ha sido un efecto de inflación o de erosión monetaria por tanto ahora a partir de 1 de enero del 2015 se va a tributar por lo que es una ganancia simplemente monetaria no real otro aspecto dividendos hasta el momento actual 31 diciembre del 2014 no tributamos por los 1.500 primeros euros de dividendo yo percibo 1.500 no tributo a partir de ahora tributará todo deducciones de la cuota hay que mirarlo con detenimiento porque hay su presión el tema de los bonus para tratarlo como renta regular hoy rige un tope del 40% a partir de 1 de enero sólo el 30% la ley beca los futbolistas ahora ya los futbolistas pierden lo que son aquellas ventajas de poder tributar como no residente en un tramo de su renta y atención planes de pensiones en un momento en el que hemos de dudar acerca de la futura sostenibilidad del sistema de pensiones y por tanto que se estaba incentivando o se está todavía hoy incentivando fiscalmente el montar el hacerse un plan de pensiones pues ahora se reducen las cantidades quedan limitadas a 8.000 euros y luego finalmente en el impuesto sobre sociedades atención a lo que tiene que ser un análisis profundo que haremos dios mediante en el mes de septiembre con detenimiento para ver qué tal se ha reaccionado por parte de las voces autorizadas y en suma entender un poco cuál puede ser la mecánica de un impuesto que podría acabar siendo doloroso para muchas sociedades seguiremos con más temas adelante entusiasmo a raudales y Gracias por ver el video.